¡Todo listo! Sporting Cristal y Melgar son oficialmente los equipos clasificados a la Copa Libertadores. La Copa Libertadores 2023 ya se palpita en el país y los equipos mantienen una constante lucha por ganar un lugar en el torneo. De acuerdo a la tabla de posiciones acumulada, en la Liga 1, Melgar y Sporting Cristal son los primeros clasificados por ubicarse en el primer y segundo lugar respectivamente. La información fue confirmada por la cuenta oficial de Claco Mebol Libertadores. Una buena campaña en el torneo de apertura fue suficiente para que Melgar logre el primer objetivo de la temporada de clasifica a la Libertadores 2023. Los dirigidos por Pablo Lavallén han mantenido una regularidad en la segunda parte del año, que los lleva a seguir en el primer lugar de la tabla acumulada, siendo inalcanzable para el quinto lugar. Tras dos años consecutivos de participar en la Copa Sudamericana, este será un nuevo reto para el equipo arequipeño que parte como uno de los mejores representantes de Perú. Y, según la IFFHS, es el más destacado del año 2022 por su destacada participación en la Sudamericana que lo llevó hasta semifinales. Por el lado de Sporting Cristal, los celestes son los segundos en la tabla acumulada, pero inalcanzables para los siguientes puestos que podría dejarlos fuera de este torneo. A falta de dos fechas para culminar el torneo, los dirigidos por Roberto Mosquera apuntan a la final nacional. Esta será la participación número 38 de los celestes en este certamen, quienes ya saben lo que es hacer historia debido a que en el año 1997 fueron finalistas y no pudieron vencer al Cruzeiro en esta instancia. Además, el conjunto del RIMAC es el equipo peruano con más presencias. Entre Alianza Lima, César Vallejo, Aspor Huancayo y Universitario de Deportes se encuentran las dos últimas clasificadas de Perú. En los próximos días podría conocerse la presencia de uno de ellos. Eso sí, el orden se definirá cuando culmine la Liga 1 en unas semanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!